Esto es también, esto es también, esto es también un lujo. Ella trabajaba en Moscú y ahora trabaja, trabaja en Buenos Aires. Muy bien. Porque vino a aprender tango, porque esta es la gente que va por el mundo buscando hacer lo que le gusta de la mejor manera. Y a eso le dedican la vida, y a eso le dedican la vida y no, y no lo hacen por otras cosas, como a muchos nos toca laburar, a veces que no queremos y a veces que nos gusta. Bueno, a esta gente le gusta siempre, siempre. Con nosotros, quiero que la vean, no les quiero anticipar. Lo que das, Inga, tan talentosa Inga. Vamos. Nacida en Moscú. Ahora van a ver. ¡Uf! ¡Ay, va Inga! ¡Ay, va Inga! Se vino a vivir a Buenos Aires 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 A ver si va a definir también el tanguero Bueno, yo pongo, nosotros ponemos 8.800 ¿Cuánto? 8.800 8.800 Bueno Gastón Sofriti, ¿cuánto? Venga, este show es increíble y para mí en los detalles está el éxito y está lleno de detalles Para mí vale 4.000 4.000 ¿Cuánto vale Concepción Blaquiera? Venga, bueno, primero sos buenísima el detalle, el tango es muy divertido Y tenés mucha expresión en la cara, en fin, tiene humor, ilusionismo, es un show que me gusta mucho Para mí son 3.500 Es muy, es muy para Concepción El show este es típico y le gusta a Concepción ¿Te te gustará cuánto? Yo te voy a dar también una buena cifra por la sutileza en todo absolutamente Son fantásticas realmente y para mí son 4.500 Bueno, a ver, Juan Pérsico, ¿cuánto? A ver Inga, te felicito, la verdad transmitís una energía, una buena onda y lo haces todo correcto Como decía Gastón, hay detalles que son impecables Para mí son 2.200 Uy, tenés el cocodrilo, le gustó todo, le gustó todo, me lo entregás la guita Si te gustó todo, ¿por qué 2.200 nada más? Bueno, cada uno pone... No digo, pero hay otros participantes, también hay que empujar un nivel general Para mí son 4.000 pesos El aplauso grande para ella, felicitaciones Bravo, eh Inga Y ahora, fuerte, fuerte el aplauso para ella